Hola amigos, bueno, hoy os voy a enseñar aquí una cosita que tengo, aquí una torreta que me regalaron pues ya hace unos años, ¿no? Torretas, esta que veis delante, es una Televes 360 y bueno, aquí tengo tres tramos de tres metros, en total son nueve metros de altura para la torre, ¿no? Torre hay que restaurarla, por eso os pido ayuda, si vosotros habéis restaurado alguna torre de este tipo, es una Televes 360 con rosca, con los extremos roscados con racores y se encuentra en un estado pues bastante malo, ¿no? Esto hay que pintarlo, la pintura es una pintura de poliéster, como veis, es una salta y tiene varios puntos donde ya la pintura está en mal estado y me gustaría que me dijerais, si tenéis alguna experiencia en restaurar una torre de este tipo, pues con qué pintura, con qué pintura debería de arreglarlo y cuáles serían los pasos. Hombre, supongo que lo primero tendría que elijar la zona de óxido y echarle algún tipo de producto y posteriormente, pues, posteriormente, pues pintarla. Lo que pasa es que no sé exactamente cuál sería el producto adecuado, ya veis que tiene bastante óxido y la pintura le salta todo por aquí. Supongo que tendría que retirar todo esto, lijarlo en los puntos que por lo menos esté osidado y sanear un poco todo esto, ¿no? Bueno, la torre, pues, va a ser para soportar una antena para 12 y 17 metros, que son unas bandas que un poco tengo más colgadas. Y, bueno, ya veis, son 9 metros de torreta que, pues, según el futuro espero que estén operativas aquí en la estación. Ahora mismo, pues, parado ya desde hace varios años. De acuerdo, pues nada, un saludo y, bueno, hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!